¿Cómo empezar mi canción? Si la noche el silencio me da Me hace falta un amigo Al que le pueda hablar De todas las nostalgias que este momento me trae Y en mí se quiere quedar Dios quiera que mi niñez No se vaya por irse nomás Con mi madre esperando Para hacerme jugar Con toda la inocencia de aquellos días que hoy Aún suelo conservar No quiero en la vida Mi esencia dejar Ni quiero que quite Pureza me anda Se está haciendo la noche Y me gustaría Que el sol Hoy me vea Acompañar ¿Cómo será la mujer? ¿Cuál su nombre y su forma de ser? Que me traerá la magia De un claro amanecer Yo me voy conformando Con verla en sueños Quizás La pueda Y a tener Mi corazón sentirá Cuando el tiempo lo empiece a vencer Contento me habré Contento me habré ido Si pude comprender A mi luz y guitarra Quedan dos horas sin ver Conmigo el amanecer Conmigo el amanecer No quiero en la vida Mi esencia dejar Ni quiero que quite Pureza me anda Si está haciendo la noche Y me gustaría Que el sol Hoy me vea Acompañar No quiero en la vida No quiero en la vida Gracias.